En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayúdame de tu divina gracia. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Me levanto hoy, por medio de una gran fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de la fe en las tres personas, por medio de la confesión de la unidad del Creador del Universo. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de la Virgen, su encadenamiento al bautismo de Cristo, su victoria en el sepulcro de Cristo, su descenso para juzgar a los pecadores. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del amor de los querubines, en la obediencia de los ángeles, en la esperanza de la resurrección, para el encuentro con la recompensa. Me levanto hoy, por medio de la fuerza, de la invocación de los serafines, en la oración de los patriarcas, en la predicación de los apóstoles, en la fe de los confesores, en la pureza de las santas vírgenes, en las obras justas de los hombres piadosos. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del cielo, la luz del sol, el brillo de la luna, el esplendor del fuego, la rapidez del rayo, la velocidad del viento, la profundidad del mar, la estabilidad de la tierra, la solidez de la roca. Me levanto hoy, por medio de la fuerza de Dios que me conduce, su poder para guiarme, su sabiduría para instruirme, su mirada para dirigirme, su oído para escucharme, su palabra para hablarme, su mano para protegerme, su sendero para guiarme, su escudo para defenderme, su ejército para protegerme, contra las trampas de demonios, contra las tentaciones del vicio, contra las inclinaciones de la naturaleza, contra todos los que me desean mal, lejos y cerca, solo o acompañado. Yo invoco hoy a todas estas fuerzas, entre mí y el mal, contra las influencias oscuras, contra las palabras falsas de los herejes, contra las trampas de la lujuria, contra el instinto de la naturaleza, contra todos los que desean mi daño, lejos o cerca, estando solo o en compañía, Cristo protege hoy mi camino, que Cristo me defienda en mi camino, que Cristo me guíe en mi camino, en el nombre de Cristo, amén. Alabado San Patricio, acudo a ti en búsqueda de protección y serenidad. Quiero que te conviertas en mi fiel escudero, para que la maldad no me pueda tocar. Aléjame de los infortunios y las penurias. No permitas que mis enemigos me hagan daño e indícame el camino correcto para alcanzar el sosiego y la tranquilidad. Cuídame de las malas sensaciones y evita que los espíritus malignos me lleven hacia la desgracia. Dame refugio cuando me atormenten la adversidad y los malos deseos de los infieles. Santo Obispo, protégeme de todo mal y peligro que ronde mi entorno. Sé mi guardián durante las tempestades y no me abandones. Amén. Cristo, conviértete en mi fiel escudero y combate cualquier rastro de maldad que me esté acechando. Tú eres mi único camino, porque sólo a tu lado encontraré la bienaventuranza y sin ti sólo habrá desolación y tristeza. Cristo conmigo y nada ni nadie me podrá lastimar, ya que a su lado encuentro la serenidad eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, gentilmente escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San Patricio, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Patricio, apóstol de Irlanda, ruega por nosotros. San Patricio, vaso de elección, ruega por nosotros. San Patricio, modelo de obispo, ruega por nosotros. San Patricio, enemigo de la infidelidad, ruega por nosotros. San Patricio, consumido consuelo, ruega por nosotros. San Patricio, ejemplo de caridad, ruega por nosotros. San Patricio, gloria de Irlanda, ruega por nosotros. San Patricio, instructor de los pequeños, ruega por nosotros. San Patricio, nuestro poderoso protector, ruega por nosotros. San Patricio, nuestro compasivo abogado, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdóname. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchaname. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh glorioso San Patricio, ruega por nosotros para que seamos dignos de recibir las gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.